Lo de que no se ganaba sin Sergio y eso, y al final, bueno, lo cambiamos, eso es bueno para todos. Yo creo que Sergio tiene que estar contento y Karim también para el equipo y, bueno, es un trabajo de todos. Hicimos un gran partido desde el inicio hasta el final con carácter, te digo, con corazón. Y, bueno, son tres puntos solos, pero son tres puntos importantes para nosotros.